Inolvidable Oh Señor, mi Señor Cuida nuestros días, adentra nuestra vida Nuestra mesa entera que tu amor nos guiará Sí, Señor Oh Señor, mi Señor Cuida nuestros días, adentra nuestra vida Nuestra mesa entera que tu amor nos guiará Oh Señor, mi Señor Oh Señor, mi Señor Cuida nuestros días, adentra nuestra vida Que tu amor nos guiará Sol, sol y mi Sol, sol y mi Sol, sol y mi Sol, sol y mi Dios de Dios de Dios de la paz, es el camino que nos hace, Dios del amor, Dios del ser, Dios de la paz, es el camino que nos hace. Dios de la paz, es el camino que nos hace, Dios del ser, 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 Dios del ser. Dios del ser, Dios del ser, Dios del ser.